Michoacán va tarde en la ruta de implementación de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, afirmó Carlos Torres Piña, diputado federal durante la exposición de su segundo informe de actividades legislativas. Torres Piña expresó que desde 2018 ha iniciado una cadena de grandes transformaciones encaminadas a lograr una variación en el régimen gubernamental y el Estado necesita urgentemente entrar en este proceso. El legislador federal repasó las reformas y las iniciativas concretas en el último año por el Congreso de la Unión con la finalidad de permitir la implementación de las políticas y programas comprometidos por el gobierno federal. El 2021 es el año del cambio de Michoacán. A pesar del COVID-19, no podemos perder la fe y la esperanza. Mi compromiso con Morena es que Michoacán entre a la Cuarta Transformación para que inicie un camino a un futuro mejor este 2020. La 4T, vuelvo a repetir, no es un eslogan de campaña ni electoral. Ambas cosas las encarga nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en eso vamos a poner todo nuestro empeño para que Michoacán deba sumarse a esta gran transformación. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Fatima Alfaro, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!